Cientos de agricultores a bordo de sus tractores llegaron a la capital de Bélgica tirando petardos y lanzando huevos. Aquí los van a ver protestando y lanzando piedras frente al Parlamento Europeo, donde se realiza una cumbre internacional. Los agricultores reclaman mejores precios para sus productos y menos burocracia en su trabajo. En medio de todo este caos, efectivos antimotines usaron chorros de agua para poder dispersarlos. Protestas similares también estallaron en Francia, Alemania, Grecia y España.